Desde que tú te fuiste El sol se ocultó La ilusión no existe Solo hay soledad La primera caricia El beso que te di Lo bello de la vida Cuando te conocí ¿Será que aún te quiero? ¿O nunca te he olvidado? Toda la noche sueño Que tú estás a mi lado ¿Será que aún te quiero? ¿O nunca te he olvidado? ¿O nunca te he olvidado? Toda la noche sueño Que tú estás a mi lado ¿Será que aún te quiero? ¿Será que aún te quiero? ¿O nunca te he olvidado? Toda la noche sueño ¿ echo que aún te he olvidado? Toda la noche sueño ¿Será que aún te he olvidado? Toda la noche sueño